Ese es el nivel de estudio de Paola Rojas y los idiomas que ella domina. Paola Rojas es una de las mujeres más talentosas que actualmente aparecen en la televisión abierta. El dato no es menor si tomamos en cuenta de que para ella llegar a ese lugar ha pasado por distintas etapas dentro de su empresa. La conductora cuenta actualmente con 44 años. En su juventud formó parte del staff del extinto Parque de Diversión en Reino Aventura. Desde aquel momento se veía como una gran reportera y efectivamente a la par que trabajaba también se esforzaba en la escuela. Siendo parte de la licenciatura de ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estudió una maestría en filosofía en la Universidad de Anáhuac. En esa institución logró impartir clases en la materia de antropología filosófica y radio. Paola Rojas no solo domina el inglés sino también el portugués, francés, italiano y alemán.